Gracias por la cruz, oh Dios El precio que pagaste por mí Dejando mi pecado ahí Sublime amor, tu gracia me salvó Gracias por tu amor, oh Dios Tus manos clavadas por mí Me has lavado hoy, Señor Conozco hoy tu abrazo y tu perdón Digno es el Señor Y en su trono está Hoy te coronamos rey Y rey, naz con poder Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios El amado del cielo En la cruz murió Digno es el Señor Oh, 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 oh Tú eres digno Oh, oh, oh Na, 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 na Yeah Yeah Oh, 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 oh Na, 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 na Yeah Yeah Oh, oh, oh Yeah Yeah Oh, 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 oh Yeah Yeah Gracias.